La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Tómate Carolina y Benny Monfic Dau. Tómate Carolina y Benny Monfic Dau. Tómate Carolina y Benny Monfic Dau. Si me vende noche en la f*** que estaba fumando, ey, el bajo suena el retrovisor temblando, ey, Los niños en el parque no están jugando Ay, desde los catorce en una esquina joseando Ya somos ricos antes éramos pobres Ahora en España nos gritan ole Pa' los padres del Cacentorre Si escuchas un tu-tu-tu-corre O puede que tu nombre lo borre Si tienes miedo, búscate un doble La yeja, cámbiame la pole Que ella está bella, que ella dura como un roble Voy andando por el tras-tras-tras-tras-tras Mami, qué rica está-tá-tá-tá-tá Que lo queo es que lo es w-w-w-w-w-w No te asustes si escuchas el-w-w-w-w-w-w-w Voy andando por el tras-tras-tras-tras-tras Mami, qué rica está-tá-tá-tá-tá Que lo queo es que lo es w-w-w-w-w-w No te asustes si escuchas el-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Con la nota volando, de mí está abusando, tú estás vacilando. La pared me está apoyando, perreando y ese culo me está mareando. No estás de la que el presidente, tu novio tiene pinta la gente, en el redón del Roberto Clemente. Cuidado que te pillan de repente, tú, tú. Llegó el fin de ella y ella se pone su taco, salió a cazar un taco, un taco. Y yo bien suelto en la disco, bien bellaco, baby, yo soy tu flaco, tu flaco. Voy ando por letras, tras, 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 mami que rica está, ta, 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 ta. Que lo que es que lo guau, 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 no te asustes si escuchas el pa, 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 pa. Voy ando por letras, tras, 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 mami que rica está, ta, 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 ta. Que lo que es que lo guau, 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 no te asustes si escuchas el pa, 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 pa. Visão, comando e lavabo. Somos de Carolina, y venimos, свободos. Somos de Carolina y venimos, viva. Somos de Carolina y venimos, viva. Gracias a mi gente de Puerto Rico. Estamos en el mundo inteiro, y somos el real. Vamos yo. Los quiero con cojone con su corazón. Gracias a Jesus para la apoyo del diablo. Somos de Carolina y venimos. Visão, visão, visão. Somos de Carolina y venimos. Carolina, 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 Carolina Tocco de Carolina, even in my big town Big town, big town, big town